Ay mi gorongongun que esta mirando Ay como mira la cabecita Y esa sanducita que esta mirando la cabecita Mira mira Ay Goyo mi bebe que esta mirando la cabecita Esas cabecitas son mías Es mías la cabecita Es mías Es mías Es mías Es mías Es mías O que si, o que si Que esta mirando la cabecita es mías O que si, o que si Que esta cosita es mías O que si O que si Que esta cosita es mías Pero esta contento Lo que si Que si ¿Quién es esa cosita? ¿Quién es esa cosita del papá? ¿Quién es esa cosita del papá? ¿Quién es esa cosita preciosa? 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 ¿Quién es la que se puso su cita? ¿Quién es la que se puso su cita? ¡A que sí! ¡A que sí! ¡A que tú eres la más bonita del mundo!